Milagro Cerro Narauco, esta niña que ahora vemos de pie, está superando satisfactoriamente la enfermedad con la que nació, la sirinomelia. Esta es una malformación congénita debido a la cual una membrana une las piernas como si fuera una cola de pez. Tras varias operaciones para separarle las piernas, se salvaron sus rodillas y la cadera, a tal punto que la pequeña es capaz ahora de bailar ballet. El doctor Luis Rubio se muestra muy satisfecho con su evolución. Las niñas sirenas mueren dentro de las 72 primeras horas por fallas internas, no falla el corazón, el riñón, hígado, órganos vitales para la vida. Felizmente la niña se ha podido resolver, nos ha ayudado el riñón que tiene a ajustar su vida. Milagro se está a punto de cumplir los cuatro años y gracias a su gran avance psicomotriz, ha empezado a asistir a clases para estimular su desarrollo y relacionarse con otros niños de su edad. Hace unas semanas la niña empezó a avisar para hacer sus necesidades, pero utiliza pañales debido a que todavía no tiene control total. Por ello el doctor Rubio manifestó que está previsto someterla en diciembre próximo a una operación para conseguir un ángulo donde ella pueda manejar voluntariamente la misión.